Los viernes de cine con Deudedit Díaz de Soyano. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Ya tenía mucho que no venía, de hecho... Te desapareces. Ya cambió todo, mira. Todo cambia. Para que todo siga igual es necesario que todo siga. Sí, nada, ciertos cambios estéticos, ¿no? Pues hay mucho que contar. No había platicado ni de Jurassic World ni nada de eso, pero pues no importa. A ver, la fui a ver y me pareció que el guión es debilísimo. Eso es una cosa estupidísima. Creo que lo único fuerte ahí es como la dirección en cuanto a los efectos y ya. O sea, el guión de los personajes son burrísimos. ¿Qué pasa con los guionistas? ¿Por qué son historias tan simples? No sé, creo que estamos viviendo como esta otra vez crisis como del 2008 cuando los guionistas hicieron su huelga. Una niña clon y un dinosaurio que se parece a Godzilla y que es un... Que aparte es como repetir el mismo tema de la pasada película que es como de que no sé por qué les gusta y... Y encima como mencionando así como con bombo y platillo de no, los dinosaurios ya conviven con los humanos. Yo sé, pero eran como cuatro especies de dinosaurios, ¿no? Pero todo... lleno de parches. La película llena de parches. Sí, porque es... Aparte el congreso donde aparece Jeff Goldblum. Este Jeff Goldblum, que nada más cobró su cheque. No, lateralmente, no. Sí, es horrible. El escape de la isla es rapidísimo, todo pasa rapidísimo. Sí, y es que no hay consecuencias, que eso es lo que yo siempre defino, es como... No hay un factor por el que yo me debería sentir involucrado con los humanos, que curiosamente es eso. Es como una película B. Sí, y muchos, muchos... El guion es de una película B con la superproducción de una película B. Pero, pues, precisamente Jurassic Park, la primera, era una película B, con un presupuesto alto, y... pero, pues, también había un dilema moral muy interesante en la primera película, porque, de hecho, todos se oponen a la idea de hacer un parque de dinosaurios. Aquí es como, oh, la maravilla de los dinosaurios, y se acaban de matar como 40 personas. No me debería sentir como... Los fanáticos de la saga, pues, sí estaban... Sí, pues, hay dinosaurios, hay dinosaurios, hay un volcán que explota, no sé por qué se les ocurrió poner un parque al lado de un volcán, o sea... Una mini extinción. Una mini extinción, pero, pues, va lo mismo, o sea, ¿por qué debería sentirme emocionado por la siguiente película, donde mencionan que ya conviven los humanos con los dinosaurios, si no más eran como ocho dinosaurios los que se escapan, no? Y este tema de la subasta, ¿me recordó alguna película y no sé cuál? ¿Alguna de James Bond o algo? ¿Donde algo pasó? Pues, básicamente, era como una reunión de puros villanos de James Bond, con todo, y el ruso cliché que ofrece más dinero, y este... ¿Quién era el que subastaba? Un proata, igual. Sí, pero tenía dientes falsos, este... no me acuerdo cómo se llama este actor, que es... Bueno, ¿y lo fue viendo taquilla? No, pues, la gente conoce ese tipo de películas, ¿no? Bueno, prescindible totalmente. Sí, aburrida, horrible y todo esto. ¿Qué mal? Lo curioso es que en estas fechas, y precisamente por lo mismo, se estrenó Stalker por la muestra de la Cineteca. Pero se presentó, digamos. Sí, se reestrenó, se presentó, pero fue como para darle una apertura a la nueva sala de arte, que últimamente he estado checando, y efectivamente sí están respetando los horarios. Digo, no son horarios como muy... ¿Ahí en Cinépolis? Sí, en Cinépolis de gran placer. O sea, después de la muestra siguió habiendo películas de arte, o se me han escapado. Bueno, la semana pasada estaba la última de Michael Haneke, nunca he sabido decir si es Michelle o Michael Haneke, que era Happy End, y también la última de Sebastián Lilo, que hizo Una Mujer Fantástica. Que eran películas que valían la pena checar, y eran películas que estaban respetadas dentro de la sala. Igual no estaba como tan conveniente, porque Happy End nada más tenía una función, y las otras tres funciones eran de Sebastián. Hay que estar súper pendiente de la cantidad de edad de Gran Plaza. Sí, pero específicamente de esa sala, porque puedes tener oportunidad de verla toda la semana, y generalmente hay una película que ocupa tres o cuatro funciones, lo cual es bastante bueno, porque pues antes sí le batallabas porque nada más había una función, ¿no? En función a esto, digo, creo que ya anunciaron que para la próxima muestra de la Cineteca van a traer Eraserhead de David Lynch. Entonces ahí va a estar probablemente. Habría que checar las semanas de clásicos. Y lo que no tiene Cinépolis, que ahorita está manejando Cinemex y que ahorita también está manejando el GIF, es por El Centenario de Bergman, que es este sábado. Mucha gente no ha visto cine de Bergman. ¿Ciclo de Bergman? Un ciclo de Bergman. Hay diez películas en Cinemex. Creo que es una oportunidad muy valiosa de ver a un director que todos conocemos. En varias semanas. Sí, es de aquí para noviembre. O sea, dura mucho el ciclo. Ahorita la que está es Días de Otoño y van a cerrar con el séptimo sello. ¿Días de Otoño o Sonata de Otoño? Sonata de Otoño, ¿no? Sonata de Otoño, la de Ingmar Bergman y la de Ingrid Bergman. ¿Sale Ingrid Bergman en una película de Bergman? En Sonata de Otoño sale Ingrid Bergman, ya grande. Ahí sí no te manejo mucho el dato porque soy muy desconocido para Bergman. Los horarios no están... Lee Bergman es la que más... Son madre e hija en esa película en Sonata de Otoño. Pero también sale Ingrid Bergman es la madre que es una pianista de fama mundial, concertista, con una muy mala relación con su hija que es Lee Bergman porque es una diva. Es una muy buena película. Por eso Sonata de Otoño, la más que es de Beethoven, ¿no? ¿Qué te dice si no... Digo, no... Me da pena aceptarlo, pero pues... Como en muchas cosas no ves todo y Bergman es uno de los directores que he frecuentado mucho. He visto muy pocas. Me gusta mucho Persona. Ya la he comentado, de hecho, aquí en el programa. Recuerda haber visto El Mago, La Hora del Lobo, El Séptimo Sello, La Vi de Niño, pero... Y Fanny y Alexander. Es la oportunidad de volver a saber. Sí, son 10 películas. Los horarios son de sábado, domingo a las 11 de la mañana. Ya sabes cómo son... 11 de la mañana. Sí, ya sabes cómo son los horarios de Cinemex. Son muy... Muy... Anticinefios, ¿no? Porque están esos dos y si no alcanzas, pues te queda el jueves a las 8 de la noche. Pero eso es en Plaza Mayor. ¿Y en los otros dónde? No, nada más es... Nada más es Plaza Mayor. Nada más es Plaza Mayor, fíjate. Los de las 11 de la mañana también. También los de las 11 de la mañana. Bueno, hay que consultar la cartelera de Cinemex. Muy bien. ¿Saben esas? Son 10 películas. Y si no, también si has estado escribiendo de Criterion, van a publicar para El Centenario de Bergman un box set con 39 películas que incluyen rarezas y todo esto. Y lo curioso es que ayer que estaba checando Twitter, Fernanda Salorzano fue la que supervisó el material de textos que aparecen en la colección de Bergman. Vale 6 mil pesos. Bueno. Para espantarlos, ¿no? Para que se los traigan los reyes. Estoy leyendo el libro de Fernanda Salorzano, me está gustando mucho. Son ensayos de mucha propuesta. Sí, no he tenido tiempo de platicarlo contigo. Yo tampoco lo he terminado. Ya voy como más o menos ya más para la mitad. Pero cuando lo termines, pues si quieres platicamos de él. Bueno, yo voy empezándolo con el primer ensayo sobre la... Es la naranja mecánica, ¿no? No. Bueno, no. Entonces ya estoy en el segundo, que es... Es el de... El de Marlon Brando. Ah, el del último tango en París. El último tango en París. Creo que se acabó donde me ha gustado. La erótica femenina. Sí. Y aparte con un postulado feminista. Sí, exactamente. Que está muy interesante. Bueno. Deus. Nos vemos la próxima semana. Sí. ¿Qué parece? Ahora que viene. Si no quieren ver Bergman y todo eso, duro de matar cumplió 30 años. Es una obra maestra. Eso sí lo hemos visto todos. Qué bueno que lo estaba interrumpiendo. Muy bien. Platicámonos de Ana Quintas. Perfecto. Gracias. Y ya tienes que ir a ver a Bergman y ya platicaremos de eso. Sí, no, ya. Vamos a la mesa de Interlinea Semanal, por eso estoy aquí un poco carrereando a Deus, porque tenemos tres invitados importantes, importantes por lo que tienen que decir, por su conocimiento de los temas que vamos a abordar. José Luis Romero Hicks, que preside la Fundación Colosio, que hemos estado muy activos en campañas políticas cerca de MID, y antes buscando también ser candidato a gobernador, cosa que no logró. Juan Miguel Alcántara Soria, más retirado de la vida pública, pero también muy presente en la vida interna de su partido, Acción Nacional. Y Sergio Contreras, que bueno, pues él sí viene de una campaña directa, es el protagonista, candidato del Partido Verde. Los invitamos porque queríamos saber qué están viendo de esto que muchos pensamos que es una seria crisis de los partidos políticos, cómo lo ven ellos que están adentro, para dónde van los partidos después de lo que les pasó el primero de julio. Y de pasado, temas de coyuntura, como es el gabinete, anunciado parcialmente ya por Diego Rodríguez Vallejo. Quédese con nosotros, denos unos minutos para adecuar aquí el espacio, y vamos a la mesa de interlínea semanal. Y bueno, pues te leemos en Zona Frenca, con tus artículos y tus comentarios de cine. En un momento regreso.